A ver, ¿me oyes? Antonio, ahí, ahí, ahora, ahora, ahora ¿Qué habías hecho, Antonio? Pues no lo sé Se acarga del grupo algo de eso Yo tengo que reclamar el punto de captura de no sé qué Pero, pero, mira ver qué es cosa fácil O sea, ahora no se puede escoger, ¿no? Ya, pero tienes tres cosas Fácil, fácil, pues Buah, buah A ver, los puños puñeteros Tengo aquí Por aquí hay un tío correteando, ¿eh? Sí, toma Hay que me tomo esto, esto y el botiquín Mucho daño a este cabrón Viene ahí, viene ¡Haga la España! ¡Haga la España! Hostia, ¿y has visto los penaltis? ¿Pero en qué? ¿En chicos? ¿En chicas? En fútbol, en chicas lesbianas Joder, me dice que ha habido hasta penaltis Joder, pues, si es que no quería ver penaltis ni sufrir Pero, ¿por qué se pone tan espitosa a tu hermana? Ella es fan del fútbol femenino No sé qué tendré que hacer No sé qué tendré que hacer Lo hacemos a Semis Ya Ya Y ya que este es otra medalla Lo que no se juegan malos, tío No me juego Yo creo que hace falta una renovación, ¿no? Hay muchos que ya estaban ya muy cascados Sufre de daño a tocar el suelo Como el Ricky Rubio, eso ya está muy pasado No, Ricky Rubio no juega No, Ricky Rubio no juega Ya que es que había mucha vieja gloria ya Y los dos que viejos se matan El Gasol ya se había ido No, Gasol no No, Gasol no Si que la pasta que tienen, no sé qué me consejo ¿Eh? ¿Eh? La pasta que tienen, no sé ni cómo no se han jubilado ya Bueno Antes Eso no es programa de pasta No es programa de pasta Mira que bien Mira que bien 1450 Llego Si que haces los diarios Hay que hacer los diarios Hay quien para para dilación en el anterior Ya, ya, ya voy Ya, ya voy No te has luchado nada No te has luchado nada Bueno Voy a ver si por favor Ahora aquí hay Por aquí hay ¿Por aquí hay gente? ¿Por aquí hay gente? Gente mala y malvada ¿Te has falta de dinero? ¿Te has falta de dinero? No ¿Y escudo? Sí, escudo Debo irme a tomar una pichicola Vale Vale Y Voy a coger Voy a coger Voy a coger Esto de aguanto Esto de aguanto Esto de aguanto Esto está ¿Tú? ¡Achón! 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 por él y después está de esto Antonio si si casi tienes aquí un botiquín ahora voy voy a coger este coger el cofre oculto por aquí empiezan los los malos si vamos a por ellos vamos a por ellos son los del autobús si vamos a por ellos que se van hay que ver si coger el autobús el autobús ya tú ya estabas conquistado si bueno pero alguien tiene que por allí hay gente ah bueno son de los malos bueno cuidado Antonio que has dejado el autobús sin control y va a explotar no había explotado vamos a montarnos aquí un espera que ve por algo que hay por aquí uno de estos de dos plazas eh que tal vas de zomitos mal pues ven aquí a por ellos pequeños y grandes grandes a ver que montamos a nuestras dos plazas plazas allí para choques torreta torreta nosotros no hace falta que mantemos a 50 eh Antonio con matar a la última vale gente 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 muerto muerto que lo has montado que lo has montado ya había abajo abajo ya había abajo abajo bien bien que nos han contagio a la violencia Antonio si nosotros antes no éramos así a ver a ver a ver el este está aquí este está aquí la voy a poner la voy a poner pero esta la tormenta eh no esta la tormenta eh bueno que es lo que quieres coger el el escudo el le queda ese escudo no lo se pasos pasitos paso ya lo he visto ya lo he visto Buah, está muy lejos No A ver si no estamos Este que está por aquí cerca Antonio que te moja Antonio que te moja Ya voy ¿Dónde estaba este cabrón? Por allí, perdón, no estoy disparando Ahí ya le veo Ahí ya le veo Ese no sube por ahí Dale Dale Bien Hay que jugar los guantes Está todo daño Yo voy muy tranquilo Bueno, cuando explota el coche, claro ¿Qué hay que tener cuidado cuando explota? Cuando explota el coche Cuando explota el coche El daño se lo lleva al coche Bueno A lo mejor no mueven todo agua en la nariz Bueno, en algún lado Pero Gente Gente, gente Son dos tíos Son dos tíos Bueno, a lo mejor hay que bajar, ¿eh? Ya, pues que no es joder el coche Se escucha muy tocado Claro Que nos lo han dado bastante Eh... Ahí 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 Gua 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 Chocas con pinchos Voy voy Para matar a la gente mejor lo de con pinchos Ya Las estas de que son, las ruedas esas No sé Iguales Ah mira Esta de granadas Que me gusta a mi 14-8 Antonio ¿Sabes que quiere hacer eso? Que hay mucha viuda No, es dos 8 por 16 En la isla están a hostias Si Ahora Ahora La isla ya se está mojando Pueden bajar ahí en cualquier momento Y nosotros tenemos que ir de aquí también Antonio pero no te metas a la tormenta Y la han conquistado la isla Y la han conquistado la isla A mi me importa un huevo lo que hagan con la isla 12-7 y ahora solo tenemos una viuda No, dos No, dos Dos de ni te dos Dos de ni te dos Yo voy a cenar Dime Que yo voy a cenar Vale Vale ¿Vas a cenar tú? Yo no tengo, hombre ¿Guarda el pan? ¿Qué? ¿Conjalo el pan entonces? ¿Y no vas a cober pan tú? Sí No, yo ya cuando voy a cenar Y cuando termine se te lo coge ¿Lo dices? Sí Pues a mí me han prometido aquí Encarrado de que iban a hacer Nosotros niños Me cago la Marta O algo así parecido Eso que se va a la parrilla Y un choricillo ¿Y ya está en marcha? ¿Ya está en marcha? Pues no sé Pues son las ocho y algo Son las ocho y algo Si vuelvo a chorizo pues me muevo Y si no pues nada Ahí, muy bien Diez Ocho 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 Sin viudas Sin viudas Ahí Estás haciendo muy bien ahí Yendo cubierto por la tormenta Vamos a mirar para adelante Vamos a mirar para adelante Si no veo No veo Tú vete para adelante Que yo con la torre Te la puedo mirar para los lados Hasta aquí Hasta aquí Uno, dos Veo dos Veo dos Escudo sin coger Medallones no veo Nosotros ya no tenemos ni miedo a los medallones Pues en la que hemos ganado Menos yo que no he querido coger la corona Todos han pillado corona De los que han matado Y medallones creo que lleva medallones hasta yo O solo hay tres creo Estoy viendo bronca Todavía quedamos 8 Deja que Mira por ahí está el lío Y mira un coche reventado Pero todavía no me voy a meter en guerra No tienen condiciones óptimas Gasolina Bien Ahí está Ahí están Ahí están Dale, 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 dale Pues si nos quitamos alguno de encima Pues tampoco está mal Cago la mar tú Ha muerto uno Y creo que era otro, ¿eh? En el puente Ya Es que nos han dado Y otro aquí debajo del puente Antonio, Antonio Voy, voy, voy Muerto Muerta la rata Cinco quedamos Y todavía hay por la construcción Daño de caída Pega ahí Otro muerto Solo quedan dos Vamos, se acaba la fiesta, Antonio Cuidado con la tormenta Que te estás quedando Que atascado Que no Pero Yo sufro Y por aquí hay una corona Suelta Pero que no bajes a por ella Que te conozco Estén con coche Los otros dos Ve por la corona Antonio Que me mojo Me cago en el Antonio Y su avaricia Buah Pues déjame solo Ya verás como perder la partida El coche muerto El coche muerto Ya, y el tío Y el tío Por allá arriba Sube La rata Con donde estoy disparando Cuidado que me mojo Ya sea nuestra, eh No nuestra Desde mi Cuando estés aquí Disparo Ahí, fuego En la cajeta Ahí está Ahí está La veinticinco Aquí es nuestro Ahí te le dejan pelotas Sí, pero es que no tengo Pa' disparar Con este Ahora Toma Ratito de cloaca Madre de Dios No hemos necesitado Ni pepinillo Ni vinagreta Y con la corona Que había pillado a Antonio Y atención Que he hecho una De super No jodas Tenemos diez muertos Hombres De muertos y sobaos A ver Es que Ha sido un masacre total Esto al final A ver Ahora te digo Cuántos tengo ni a yo A ver Estadísticas de la partida Seis eliminaciones Cuatro asistencias ¿Ses y cuatro? Yo cuatro Yo cuatro eliminaciones Dos asistencias Y ahora esto Cómo se Bueno, a ti no te ha dado Claro No 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 Es que si cuatro Sí que son diez No No Vuelvo a la sala Vuelvo a la sala 31.450 de experiencia Una otra gorda completa He vuelto a la sala, ¿eh? He vuelto a la sala, ¿eh? Yo también Me hace más grande Me cago en el mar Te toca No 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 Gracias.